Música 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 Vamos enseñarle la scan La gran pesca Pudoque joven Es el pez de plancha, ve. Venía a coger la loma, esa vaina de temprano, otra gente. Ese es el cofre. Es el pez de plancha, ¿no? No, no, eso es el cofre. Es el pez de plancha. Es el pez de plancha, pero señor. Vi otra de esas. Tres de esta mañana peleando, porque el azul es grande para ellos. No, no. Papi, pero que más parece, un cofre o una plancha? Una plancha. Que mire. El cofre es peludo. Eso es lo más bueno, eso es pechurina pura. Es bueno. Pero ve, ni el cama tiene ni nada. No, mucho. Eso le corta el pilo de arriba. Se le corta la pedra aquí. Aquí abajo un señor purera. ¿Purera que estaba allí? Era una vaina grandísima. Oye, pero tiene una espina, esa vaina que le clavo eso. Otra, porque hay muchas salinas. Están ahí, esas salinas. Están ahí. 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 Tanto, 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 que se lo decía a Papi. Verlo ahí. Más de lo grande ahora. Por fin, que por lo menos. Más de lo grande, grandísima. Papi, cuéntanos cómo usted pudo agarrar ese pleno ahí. Yo voy a tirar ahora. Tu sabes, desde esta mañana hasta esta hora. Peje de plancha. ¿Qué no? Peje de plancha. El otro azul. Te deje marchando. Entonces, ¿cómo es eso? Claro. ¿Cómo tú matas eso? Tienen que darle ese filo de ahí. Por ahí, más o menos. Después, vamos a echar la cabeza. Y quitar la pie a la cola. Lo bajamos y después lo bajamos. ¿Y sale toda la masa de dentro? Salen como cuatro mulos de pollos. Sin una gota de vaina. Sin una gota de fina. Cuando tú lo fríes, entonces. Tocame un pechurina. Sí. Pero pechurina es cosa más pescada. Lo mejor. Sí, pues eso es el diablo. Es plancha. Es el peque. Es el peque. Subtitulado porfirma. Gracias.